Hola mis consentidas como están sean ustedes bienvenidas a un nuevo video de este nuestro canal El día de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje que está aquí Que me lo habían venido pidiendo porque yo grabé un video con este maquillaje Pero como vi que a muchas les gustó este maquillaje dije tengo que complacerlas y grabarles este tutorial Y así pues mis consentidas como yo vivo para complacerlas hoy les grabé este tutorial de maquillaje Que he realizado con una de las favoritas de mucho tiempo que es la Mother Renaissance de Anastasia Beverly Hills Así que mis consentidas hoy tendremos este tutorial Como sombra de transición voy a tomar esta sombra que es hermosísima se llama Low Letter Y esta la voy a aplicar en absolutamente todo el pliegue tratándola de intensificar un poquito en lo que es la UV externa de mi ojo De esta manera pues voy como que intensificando para después seguir trabajando con otra sombra lo que es esa parte Pero como les digo vamos a ir difuminando todo todo lo que es esta sombra de transición Una vez ya hecho eso vamos a ir a una sombra que se llama Temperat Y esta la voy a aplicar a toquecitos en todo lo que es el hueso de mi ceja y esto simplemente para elevar un poco la mirada Una vez ya aplicada esta sombra regreso a la anterior brocha y sin producto adicional sigo difuminando Para que se entremezclen estas dos sombras y lograr pues lo que es un efecto degrade Ya he realizado esto ahora si me voy por la sombra más fuerte que se llama Venecian Red Y estas mis consentidas preciosas las voy a estar aplicando simplemente en la UV externa Llevándolo un poquito hacia más adentro pero tratando de dejar la mitad de mi párpado móvil prácticamente libre de tono Y pues voy aplicando hasta llegar a la intensidad que yo deseo para este lado de maquillaje Alcanzada la intensidad que yo quería regreso a la anterior brocha y difumino los filos La difuminación es muy importante porque esto hace que uno deje un maquillaje totalmente limpio Y que se vea totalmente también profesional Una vez con esto me voy a ir a un corrector Yo estoy utilizando uno de Maybelline Y lo voy a aplicar en todo lo que es mi párpado móvil Pero solamente lo que es la mitad Mis consentidas y este consejo va para las que tienen el párpado graso Es cuando uno aplica algún tipo de crema o corrector en los párpados Sellenlo con alguna sombra mate beige o con el polvo suelto de su predilección Al hacer esto van a hacer que su maquillaje dure por mucho más tiempo Pues aplicado el corrector me voy por la sombra satinada que se llama Vermeer Y esa sombra la voy a aplicar en toda esa área que agregué corrector Lo hago muy despacio porque si ustedes ven tengo como un rabito que realicé con el corrector Dentro lo que es el párpado móvil Ahí pues tengo que aplicarlo de forma muy muy despacio Y a la vez pues voy tratando de un poquito difuminar entre esta sombra roja y la sombra satinada Ya realizado esto voy a regresar a la sombra con la que apliqué Venecian Red Y voy a ir difuminando despacio a toquecitos para lograr una bonita transición de colores Y como un degradé entre lo que es el tono claro y el tono rojizo Ahora cambio de brocha y con una brocha de lápiz Y voy jalando ese tono el Venecian Red hasta un poquito adelante Como un semi delineado por decir así Y eso me va a tocar tomar un poquito de paciencia Porque quiero que al menos ese lado quede perfecto en el maquillaje Porque para este maquillaje en lo particular no quería utilizar lo que es un delineador La brocha de punta de lápiz también remarco lo que es el arquito Ya que a la hora de difuminar muchas veces pierde un poquito la intensidad Entonces uno siempre debe regresar a una brocha más finita para remarcar esa área Ahora con la misma sombra satinada que utilicé en el parapodo móvil La voy a poner un poquito en lo que es mi hueso de la ceja para iluminar esa área Y después regreso a la anterior brocha con la que apliqué la sombra de transición Y lo que hago es difuminar Mis consentidas la difuminación es la parte más importante Ahora con la magia de la edición aparezco en modo baking Y miren ya tengo ahí puesto un delineador negro en la línea de agua Y yo utilicé el delineador de la Sin Drama de Maybelline Y tomé la sombra buón fresco y lo voy a poner en mis pestañas inferiores Y lo voy difuminando Para luego tomar la sombra Venecian Red y aplicarlo lo más pero lo más cercano O lo más pegado al crecimiento de mis pestañas inferiores Así para terminar nuestro maquillaje de ojos quedan pequeños detalles Voy a enchenar mis pestañas, aplicar máscara de pestañas Y después pues me voy a poner mis postizas Este modelo de pestañas que me voy a aplicar son uno de los modelos que tal vez vayan a salir En mi próximo lanzamiento de pestañas Y pues me encantan bastante porque son sencillas pero a la vez larguitas Y le dan dramatismo a lo que es el maquillaje Y pues ahí ya aparezco con el rostro terminado y solamente faltan mis labios Y ahí estoy utilizando Mimi de color POC Y que es un color casi que va en conjunto con el color de sombras que utilicé Pero en medio apliqué calabazas de Jeffree Star Solo en medio un poquito como para que mis labios se vean un poquito grandecitos Y ya realizado esto llegó el momento de que a ver De que mis consentidas pues sí De presumir nuestro maquillaje que espero que les haya gustado Tanto pero tanto como a mí Y espero que también se animen a recrearlo Y pues ese fue el tutorial de maquillaje que espero de corazón les haya gustado muchísimo Tanto como a mí recrearlo Créanme que es un maquillaje muy muy Y a la vez algo dramático Viene muy muy bien para cuando alguien se vaya a vestir Por ejemplo para una fiesta de un color beige o blanco Porque al ser el color del vestido algo sencillo o no tan llamativo Viene uno a poner este maquillaje para complementar el look Y llevar todo el drama hacia los ojos En lo personal es así como yo me maquillaría Si utilizaría un vestido blanco o beige Y pues antes de despedirme te invito a que si eres nueva por aquí Ya acabas de pasar de casualidad Dale click a ese botoncito rojo de suscribirte Para que te unas y pertenezcas a esta comunidad de mis consentidas No te olvides de ir activando esa campanita de notificaciones Para que YouTube te anuncie cada vez que esta consentida alfa y chismosita Sube video nuevo Y no te olvides de irme regalando un like Y sobre todo compartiendo este video en tus redes sociales favoritas Yo me despido de ti deseándote todo pero todo pero todo Y todo lo mejor del mundo Pero conmigo hasta el siguiente video Y un beso muy pero muy grande Bye mis consentidas